Una mancha más para este tiro, he mencionado las cosas a que no también la familia está haciendo que cinco en los radios se escuchan en los corredos, ciento tres, esa es la clave de mi jefe, yo lo estimó recuerdo el pasado con los que ya nos dejaron, con un galleco en mi cuerno recordándome la paz veré todo tomate y queda que deportar, para las lacras precavidos por si sale algo en chalán desde los catorce me metí en el negocio, con mi jefe, con mi enteos aprendí yo desde morro y aunque estoy muy joven me supe relacionar, en la hacha y en Phoenix los negocios seguirán saludos a mi carnal